la verdad que cuando decidí a venirme para acá desde casa desde españa hice una búsqueda de sitios en los que pudiera encontrar trabajo y me dediqué a contactar por correo electrónico a todos los sitios algo tan simple como preguntar si necesitaban gente que era un cocinero español y que si necesitaban gente en cocina y mandé correos a todo el mundo unos respondieron otros no también busqué todo tipo de redes sociales en plan facebook de españoles en cine madrileños en sidney e intentar hacer networking oye conoces tal cual y bueno pues por ahí me salieron dos claras opciones una que era para ir a trabajar a canberra o otra que era para trabajar aquí al final la decisión fue que me venía a trabajar aquí a sidney con una oferta en firme para ser gran ambasador de navidula aquí en sidney o australia pues bueno yo hice una apuesta en intentar promocionar el jamón ibérico y me empeñaba en que el jamón ibérico se tiene que cortar a mano a mí se me da bastante bien cortar el jamón a mano he hecho eventos cortando jamón en españa y la verdad que aquí en el restaurante es algo que empezamos a implantar y bueno poco a poco pues la gente va conociendo hasta que pues un día la empresa que importa la marca navidul me llama para hacer un evento para el día nacional de la hispanidad un evento que organiza el consulado de españa en la universidad sidney y era cortar una pata de jamón como se hace en cualquier evento de españa la verdad que todo el mundo me preguntaba han traído exclusivamente de españa aquí nadie corta así el jamón pues no vivo aquí y el feedback que toda la gente le dio a esta empresa fue tan bueno que inseguidamente me dijeron ha hablado con la marca y tú como barran ambasador de navidul y de ahí fuimos al australian open en melbourne a cortar también un par de patas de jamón ibérico de navidul con todo el marketing y en ello estamos promocionando pues esta marca el producto y sobre todo jamón ibérico que ya muchos otros lo quisieran tener pues la verdad que sí probablemente al principio a lo mejor cuando ya tienes una cualificación no estás cobrando aquello que a lo mejor crees que merece pero necesitas un tiempo en todos los lados yo soy de la filosofía que primero hay que mostrar lo que vale para luego recibir esa valoración es una profesión muy valorada aquí es una profesión en la que hay escasez con lo cual una cosa que inmediatamente vas a tener es horas las que quieras y luego si además demuestra que tienes un cierto nivel el trabajar duro ser persistente estar ahí sacando adelante el servicio las preparaciones aquí te lo van a valorar mucho y entonces tu sueldo es cuando realmente va a ir subiendo te sientes respetado por eso es la decisión de que yo tomé de venirme aquí porque es otro mundo todo el mundo Gracias por ver el video.